Carlos Espíndola presenta Conflora y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Folclore y Tradición El programa de los paisanos Es muy curioso este fogón Que se prende despacito Con milongas, balcecitos Llámame ese y acordeón Jineteadas y emoción Cuadreras de uma de más De mi tierra Por allí también se había hecho el desfile El día sábado Un saludo para todas las agrupaciones tradicionalistas Y también un saludo para todas las agrupaciones tradicionalistas Que este fin de semana estuvieron En los pagos de San José de Feliciano Viviendo la fiesta provincial del ternero antirreano También estuvimos cubriendo la jineteada en Feliciano Tenemos material de la fiesta de la picada Tenemos material de la fiesta del centro tradicionalista Crispin Velázquez El mes de febrero También del club atlético María Grande Nos queda material del festival de diamantes Algo más del festival de Jesús María Todo lo que hemos estado cubriendo en el mes de enero Y febrero Para poder compartir con nuestra teleaudiencia Hoy vamos a vivir entonces lo que fue la jineteada La fiesta de la bailanta En los pagos conquistadores Con la especial de Jorge Aristegui Con la boca araba Y hablando de fiesta Este fin de semana El día sábado cuando esté saliendo el programa Vamos a estar en el desfile de la fiesta del ternero de Sauce En la provincia de Corrientes El día domingo Los invitamos para una linda jineteada Con destreza Todo lo que prepara la fiesta del ternero sauceño Allí en la Sociedad Rural de Sauce Y el próximo fin de semana Ya en este mes de marzo Volvemos a los pagos de Feliciano Allí los hermanos Reyes en su predio Que están inaugurando de cerca de la agrotécnica Un lindo predio Con montas especiales Con una gran jineteada Con un contrapunto de tropilla Y el 24 de marzo Vivimos el quinto festival campero Que organizamos Nosotros desde el programa Con la gente de Campo Celesto Carruego Allí en los pagos de Lombú Con Alcide Río Con Blanquita Con todos los amigos Nos juntamos para vivir Una linda fiesta Por así se va a dar cita también En el grupo de WhatsApp Fortunita Adición Todos los amigos Disparzados por distintos lugares Va a haber una rueda de veteranos Baja luego Molina de Santa Fe Bajan muchos muchachos De distintos lugares Para la jineteada Vamos a tener destrezas Pialadas De troneros De troneros Ginetizas de vacuno Por así también Una piala de potro Monta sobre el pial Rueda de veteranos Y un broche de oro en basto Un tropillero Que irá a rimar reservado A dar 15.000 en premio Y una gran bailanta Con el tape viriña Con los muchachos Grupo Milagro El Brian Spindle Y yo conjunto Así que Vamos a estar con el Pampita Beto Compartiendo el escenario Con el arte del payador Allí En los pagos Con Bucero Algunas de las fiestas Que lo queremos invitar Y no se olviden Que el 5 y 6 de abril Se viene la grande El Seibo Los espera en Lucas Norte Don Arturo López Ya con una gran fiesta Baja el Pichón de Ostegui Baja Cristian Jacobo Baja José Ostegui Dos días de fiesta Impresionante Como todos los años Por allí Por los pagos De Lucas Norte Se viene la fiesta Del Canuero Monzón El 21 de abril Mes de mayo ya Con un montón De espectáculos También para vivir Así que Hay mucho Para seguir compartiendo Con todos ustedes Nos ponemos cómodos Y entramos a vivir Lo que fue la fiesta De la Bailanta En la categoría Clinas Ahí está El El oscuro del Pujol El gateado del Rafa Ahí está El Rafa también Que con el Tula Prepara la iniciativa Del domador anual Todos los años La Sociedad Rural de Federal Ya tiene fecha Para el mes de octubre Ahí está La vuelta Del Rafa La vuelta del Pujol La vuelta del Rafa Y la vuelta del Pujol Pasa el gateado del Rafa El segundo Vamos a la cara Del paisano Que está compitiendo Que es el Lucas Miño Y el Jeremia Jacobo Un petizo Tobiano Vamos Jeremia Échale Échale a su tierra Rada Semilla De su pasecha ¿Cuántos años tiene el Jeremia? 8, 9 años Ya tiene su tropilla De petizo Lo aplaudimos Lo aplaudimos Hay que incentivarlos Los judíces Ahí está Perdido el sombrero Pero no pierde la fecha Bueno Compuesta Caudito ¿Por qué ganan? El tostado El tostado Por una oreja Muy bien Caudito ¿Cómo andamos? Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos La Sofía Y el Rafa La Sofía Y el Rafa Una falta Para el gateado El padrillo Tostado Este padrillo Que el año pasado Fue finalista Acá Con el gringo Hoy montado Por su hija Va buscando El último Tambor Entonces Y se va a ir Ganadora La Sofía Flores Estancia San Juan El segundo Para el húmer De la fiesta Del domador El Rafa Barragué Los pagos De feral Gracias chicos A todos Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Ahí Al campo La vuelta La vuelta De Sofía La ganadora De la campeona Y del subcampeón Todos los muchachos Que corrieron Los tachos Muchachos Detrás El galope Entendido A ver la gente De a caballo Vamos a colaborar Los organizadores Vamos a ir sacando Los tachos Que se viene la clina Ahí está la vuelta Al campo El gireteado Cuando digan Los campanilleros Está el campanilleros Listo Volvió la campana Lleva el primer Contra la fiesta La Caterina Mirá 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 El segundo Vinigoli Mirá 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 Esto Aplaudirlo Aplaudirlo Cuál chusa Cuál chusa de cama Más fiel Es firme Como raíz Entonces En esta plaza Ya está sobrando La regaza Para cantarle al coraje Wilson Isla Vamos Vamos Wilson Vamos Wilson Palenque número 2 Mirá Mirá Esto Mirá Esto Si no hay que Están a traudir Fiesta Mirá Mirá El gringo Jacobo Palinando Campanaseando Junto Al Guiño Brasola Luis Coleman Me recordaba La forma De jinetiar Cuando usted Llegó a rientar En tiempos Que usted montaba El padre De los campeones Campanaseando El campo En el uno Se va Se va Se va Señores Los premios Las manos Se partió Los viejos En tostados Vamos Tontos Viejos En vendo El pingo Pero de Parnamó Pero levantaron Con el aplauso Con las espuelas Quizás Casi corta Alguien Pero le echaba Son Patriotismo Vamos Vamos Se fue Luno Se fue Luno Que salió En tostados No se aflija Chiquirín Tiene tiempo Todavía Si anda Sobrado De vacía En tierras De San Martín Gracias 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 Buenas horas Por regalarme Esta imagen Preciosa Mirá Vamos Y vamos Mirá 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 Si no hay Que aplaudirla Mirá Si no hay Que aplaudir Esto Vamos Vamos A aplaudir Vamos A aplaudir Vamos A aplaudir Grande 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 Aplaudímelo Por favor Igual Que tigra Parida Arisca Para las Crías Pero cantar Le quería Corón Gracias A la Vida De la 2, Luciano Rojas en el 3, Aldo Vernecci en el 1, saludo grande a la familia Vernecci, los pago de Federal, se va, se va, se va, se va, mirá, 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 ay, 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 cuidado, 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 que fue difícil, cuidado, que fue difícil, cuando uno se cae así, es difícil, pero, fíjate, ahí estamos, en el lito de Guadalacena, tremendo, quinete, señores, el patrio, las panzas, un pico de cúne, ahí está, por la voz Agustina, no pudo más el hombre, ahí estaba, sonando la campana, bolsa, la cena, destaca, siendo hermano en estos playos, y mostró que es de a caballo, medio tirando a los vacas, se va, se va, se va, se va, y el francisco a cuenca, señores, serbendo, primero, el hombre de esquina, mirá, 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 lo que fue ese viejo, venía grande, que le tiempo, 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 de aplausos, era, era pariva de apellido, que medio me asustó un poco, con unos tiros, bichocos, y el chirro en cada chasquillo, de oro, pero me aburran los primeros, César Vergara, mucha suerte, César, muy de caballo, muchachos, mirá, mirá, mirá lo que hace esto, opa, bárbaro, aplaudilo, aplaudilo, así, jileteaba yo, mi hijo, escuché tan sauce en un especial, pero han montado los mejores, y ha bajado también a los mejores, vamos a ver cómo anda el pañuelito viejo, hablá, no pierdas, señores, salió, el tostado para la cara, ahí está el correntido, mirá que el tiro le va haciendo el pino, viejo, esta porra, señores, no puedo más, se fue ganando el bello, levantado con el aplauso, ese copo es como usted, tostado, rubio y mala cara, y a dejar las cosas claras a lo que él te escuché, de vuelta y media se ve, que al hombre me lo bajaba, y aunque medio caborreaba, buscando un punto de apoyo, y nabuel que es hombre que yo no, con las ganas se clavaba, por el que lo echa, este era el que era de Carlitos Merdo también, este Zaino, puede ser tanto, puede ser tierra, vamos, viejo viejo, ahí salió, el Zaino con la cara, se salió pa' tanto, ahí está, se ha pa' un poquito, lo hizo por cara, palo, el paisano, levantando, es cierto, le vinieron al suelo, ahí estamos, le regalamos el aplauso, le regalamos el aplauso, vamos a levantarlos con las palmas, conquistadores, ¡Ay! ¡Vaya, Artilla y Zaino, bravo! ¡Un poco, medio, asustado! ¡Ay! ¡Che, Julio y Berkina de Gustavo! El tema que tenemos que tener un de ciróloga, ponerle bastante. ¡Ah, sí! ¡Sin campana, sí, con pan! ¡Ustedes dos solos! ¡Sin campana, mamá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mirá, 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 ahí está! ¡Ah, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Puro no lalova. Bueno, jugué el tiempo. Al Cruz, ad Antonio Cruz Gil, mirá, 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 mirá lo que te cuentan, mirá lo que te cuentan. ¡Mirá! Mirá, mirá, mirá. ¡Acaudino, atavino, atavino, atavino el grande! se levanta en su pequeñez como el cielo lo decía y su tremenda vaquia siempre lo pone este caballo perteneció este caballo perteneció al gato rapide mirá, 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 mirá el pampa mirá el pampa, mirá el pampa, mirá el pampa ¡Wuepa! bingo pampa de pelaje de botas con delantal me lo describió vamos, vamos, mirá la rata, mirá la rata mirá la rata, mirá la rata, mirá la rata tomá, tomá, tomá ¡Opa! 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 Emiliano, Emiliano, Claudino, Claudino, Claudino conquistadores aquí yo me voy a bajar y después no me bajo nada por más que entre a las colgadas yo los voy a camorrear el intendente al llegar de Cerrito la gente de los aparceros y se fue ¡Pico! ¡Deja! que salió bruto el sueño viejo ¡Vamos con el sueño viejo! ¡No puede que lástima! ¡Se pegará el tupito de Chumacher! ¡Se acuerda usted el palomo de don José Casete que montó varios jinetes y los bajaba del lomo la mujer gauta también allá en el palente y le corrió el atamor y arrancó ¡Pico! ¡Viejo usted! ¡Ahí está! ¡Pico! ¡Pico! ¡Vamos con el hombre! y a cantarle a mi amiga más que mi amiga mi hermana de la noche a la mañana entre chilos y entre escuelas ¡Juevan los días pasisera! ¡Y a los viejos! Marca Campana ¡Aquí está! El Hugo Huarti El Hugo Huarti ¡Mucha suerte! ¡Huito! ¡Muy de acabar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá el saílo! ¡Mirá el saílo! ¡Mirá el saílo! ¡Mirá el saílo! ¡Cuidado que vuelve el saílo! ¡Mirá! ¡Apa! ¡Piño! ¡Dia Jolamá! ¡Incienio! ¡Tranos del escenario! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo de aplaudirlo! ¡Hugo! ¡Hugo te quiero decir Tan solo crear de mote Y en sus pequeños atrontes No se la voy a discutir ¡Ojalá yo voy a seguir! ¡Sabés que el tiempo estará! Porque es la pura verdad Pa' que vi hablarle de esto ¡No estoy entre cocina! ¡Mirá! 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 ¡Arranca! ¡Y arranca el comillón! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Vamos! y arranca fuerte la notada se viene empateando lido cuando el tiempo es la vida de la cruzera igual mira que salía ahí salpino viejo este es el guantaruna ay, es todo uno que se pasa viejo, le acredita a la otra pero está el campero el hombre es nuestro rico quitador tiempo, 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 no te den más viejo con una motosierra o con el tono cuando la motosierra deja el filo se va, se va, se va Jorge Padilla, mirá, mirá Jorjito mirá Jorjito, mirá Jorjito vamos, vale no me parecen uno y arranco un tostado por gobierno la viborita está reservada mirá la viborita está acá ahí, ahí está la caballada el Cajadín, mirá Jorjito llevo un gran pedazo del táctulo tiempo, 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 tiempo de aplaudirlo yo anduve en los pajonales y hablando por la ciudad tiempo que el tope chaná se bañó en los esterales ahí está la volada de la costera tremendo, quirente, tremendo tremenda llego también del amigo la tierra de San Ramón mirá, mirá la zaina mirá la zaina mirá la zaina ah, papito, tiempo tiempo, tiempo, tiempo así que todo listo ahí está el listo de los dos señores el listo de los dos señores el listo de los dos señores lo prendió la panza mirá cómo salió el torrillo el liderador del premio este pico, viejo la marca que dio el gol y la carilla por cobiada ¡qué hostima! bueno, listo viejo ha perdido una herramienta pero igual se sonreía y que es un trea día es la vida le cuente, le cuente, le cuente señores ahí está perdida está perdida no puedo más quedó la piel pero ya no siempre hay una discusión del pelo del llevarizo pero si grito es preciso va a volcarnos esa lección y aunque no es tiempo de anidar cantarán los pichoncitos vale, que es el número uno el de aquí Alcaraz Alcaraz y vamos, y vamos, y vamos mirá, mirá, mirá vamos, vamos aplaudíme el ol aplaudíme el ol lo ya no ha ganado grandes las palmas una cosa ejemplar cuando son las mal el viento cuando son las mal el viento colores y trancos no vuelven en el nivel se va, se va, se va se va el colorado el tamaño y la historia mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá 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 el cristal la cobo señoras y señores un campeón de la patria aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo aplaudilo, aplaudilo y grande cristal jacobo en verdad sonado como cojoja y decirle se me antoja el doble seguro es de ese cantor que tal vez se llama un cojoja roja vamos a verlo, vamos a verlo allá grande carlito ahí está zapateando fuerte queriendo irse para arriba cuando me lo dejó me lo dejó me lo dejó aplaudilo, aplaudilo conquistadores como allá en Montevideo la vieja rural del Prado se recorre el país y ha estado el hijo de la fiesta grande el campeón y el zurdo ahí está el hijo de Ernesto Marmos a mano abierta en un castillo guiliano y le están lo abierta y la canción hizo champo, champo, champo y aplaudilo porque esta buena marmo de lo familiar donde el tiempo que se afilia tiene una hermosa familia no se los voy a negar el Diego Vergara en la cautiva de la traición de la paz ahí está la manga de filo mirá que llegó mirá que llegó es la llegó mirá que grande es la llegó la cautiva mirá, mirá, mirá mirá si no hay que aplaudir mirá si no hay que aplaudir en la fiesta los conquistadores la cautiva la llamaron porque el indio era raptada para la tolería llegada por eso no la encontraron y la garganteada se va 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 mirá mirá esto ostras la tiene en el festival mirá mirá esto uuuh va bárbado que goyte todo el día a caudilo a caudilo a caudilo a caudilo a caudilo a caudilo los conquistadores tan lindo que la llevaba parecía que no caía pero con la patria mía el jinete me asombrada hay un pingo de Jorge Oqueva la caballada que baja los cabos del sauce es bruto este gasteau vamos licha bien panomá no pudo el paisaje postito a tiempo llegué para florear el macaco y al escenario de Ateco con esto nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos palique número palique número uno Juan Abastemena llegó a la rinconera mirá 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 fiesta de la bailanda ante el río señores mirá qué lindo animal el fondo que así salía y yo de acá lo veía rumbiando para el corral se va se va se va se va mirá mirá si hay que aplaudir esto júzguenla por el bozal porque es un bozal de fío de mi padre que se llama Cristian que se llama Gustavo que es el papá que parió por antes en esta provincia mirá vamos mirá 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 con la hija tocada esta a yo aplaudímelo aplaudímelo dejá que huelen las garzas si Agustín va que naqueando porque me quedé mostrando que es verdad que no es farsa Juan Peralta, el hombre de los pagos de San José Luis Feliciano Un inusgarro, restiéndete de la tierra de Chasquilázaro Blanco Ahí está, miráme, 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 miráme Miráme, 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 miráme Miráme, miráme, miráme Miráme, miráme Lázaro Blanco, cartero, cartero Lázaro Blanco Se viene la fiesta más criolla de la región Sábado 6 y domingo 7 de abril Gran jineteada en campo el Seibo Lucas Norte ¡Oh, pago de Lucas Norte! El Seibo se viste de fiesta Sábado 6, prueba de riendas Premios 100% de la inscripción Más un bono extra 50 montas en crine Y gran broche de oro Por la noche, gran bailanta Con Capelina La nueva generación Y todo el chamamé de Los Raiceritos Domingo 7 Espectacular concurso de tropillas Por invitación 80.000 pesos en premios A repartir en dos categorías Crines y Basto ¡Ay, no se asuste, cuñal, cuando vea las topadas! Dos grandes montas especiales Por primera vez en la región El Pichón Caballo de Ostegui De Magdalena, provincia de Buenos Aires Ganador de un cero kilómetro Con la monta del campeón de diamante 2019 Cristian Jacobo Y el pañuelito de Jacobo Versus José Ostegui Por la noche, gran bailanta Con los chamameseros de Federal Y mucho más Animadores y payadores de primer nivel Gran servicio de cantina Vení a disfrutar en familia Sábado 6 y domingo 7 de abril Por eso el Seibo te espera ¡En Pago de Lucas Norte! Por consultas, comunicarse a los teléfonos 0-3-4-5-5-40-77-27 O 0-3-4-5-5-53-71-70 El tapecito Hace sonar tu acordeón 17 de marzo Gran jineteada Inaugurando el predio Lucero Campo Hugo Reyes Feliciano Entre Ríos Comienza a las 10.30 de la mañana Con ruedas de aficionados Ruedas de inclinas y bastos Espectacular Ruedas de oro inclinas Con los reservados La tropilla de la amistad De Cristian Jacobo Con los jinetes Nahuel Griollo Fernando Baez Agustín Leiva Emerson Mármol Diego Pordomo Y además las espectaculares Montas especiales De Hugo Reyes En el Chiquito de Luna Nelly Reyes En el Indio de Valenari Agustín Valenari En el 360 De Córdoba y Valenari Samuel Díaz vs. El Tunito de Reyes Anima Carlos Espindo La payador Tuti García Y Eduardo Núñez Gran bailanta Con Facundo Díaz Ex Almas de Montiel Y los criollos de Feliciano Entrada general 200 pesos 50.000 pesos En premios Tropillas invitadas Gran servicio De Cantina y Buffet Organizan Hermanos Reyes Contactos 3458 454 455 Recordá El 17 de marzo Inauguración Predio Lucero En San José de Feliciano Provincia de Entre Ríos Contravieza El Igualeguay Y allí Y allí nace Un estilo De una Festival de Ginetero de Alanda Casa Gringo Jacobo San Vítor Domingo 12 de mayo 2019 Desde las 10 horas Y ahora en plena Con los reservados De la tropilla De la Zambitera De Gustavo Jacobo Contrapunto En Basto y Encimera Con 25.000 pesos En premios Al primero 18.000 al segundo Y 10.000 al tercero 3 montas especiales Con los jinetes Joaquín Cloyo Subcampeón de Jesús María En el Pichón de Oro De Gustavo Jacobo Cristian Jacobo Campeón de Diamante 2019 En el Cumpa De Gustavo Jacobo Y Gustavo Jacobo Subcampeón de Jesús María 2019 En la Bocarada de Carruego Por la noche Gran Bailanta Con Grupo Milagros Y los Hermanos Gote Buen servicio de cantina Y asado con cuero Entrada General 300 pesos Coordina Gustavo Jacobo Contactos 3458 658 890 Recordá El 12 de mayo Te esperamos En Casa Gringo Jacobo San Víctor Con la espectacular Gineteada Con 3 montas especiales De primer nivel Quinto Festival Campero En Casa Blanca Carrue de Gombú Domingo 24 de marzo Desde las 10 de la mañana Pialadas de terneros Trancadas Jineteadas de vacuno Pialadas de potro Y montas sobre el pial Carreras de tacho Fuega en grupa Para jinetes veteranos Broche de oro En contrapunto Con basto y encimera Con tropillas invitadas Con 15.000 pesos en premio Rueda de petizos Gran desafío de nanos De Santa Elena La Paz y Feliciano Monta especial de Jamín Zarza En La Paloma de Río Por la noche de una bailante Con Grupo Milagros El Tape Viriña Y su conjunto Y Brian Espíndola Y su conjunto Buen servicio de cantina Asado con cuero Animación Carlos Espíndola Payador Pampa Beto Entradas anticipadas 200 pesos En venta en Casa Blanca Carrugombú En boletería 250 pesos Coordina Carlos Espíndola Y Alcides Ríos Contactos 3437-607-896 El 24 de marzo Te esperamos en el Embú Para vivir El quinto festival De Gineteada Y Destrezas En Casa Blanca Carrugombú En los Pagos del Embú En los Pagos del Embú En los Pagos del Embú